Hola, buenos días. Me llamo Javier. Muchas gracias a Radio Inter Economía por brindarnos esta oportunidad de poder preguntar a Javier Alfallé, que me parece un magnífico analista. Y bueno, yo quería hacerle dos preguntas. La primera es sobre a 3,5. Yo estoy más o menos a estos precios. Viendo el gráfico, creo que podría ir a 5. Pero le veo una digestión muy, muy, muy lenta. El jueves da resultados. Imagino que anunciará dividendo para diciembre. Entonces, ¿cómo la ve? Y en el futuro del IBEX estoy ahora mismo fuera. No tengo ningún corto, ningún largo. Porque no me atrevo ni a ponerme corto ni largo. Entonces, quería pedirle una estrategia para el futuro del IBEX. Para ver si puedo rascar algo. Muchas gracias y que tengáis buena semana a todos. Bueno, pues igualmente y sobre todo agradecer la opinión que tiene conmigo. Pues mira, a 3,5. ¿Está justo, justo, justo en ese nivel de apoyo? ¿Por dónde pasas a media? A 4,64. Está justo. Es decir, aquí ya es difícil porque realmente, claro, aquí puede consumir un poquito más de tiempo. Es verdad que el sector media en Europa lo hace bien. Tenemos vueltes clube, reliquis y algunas más, pulicis, etcétera, que, bueno, se defienden. Entonces, ¿podemos mantenerlo? Sí. Es decir, tampoco veo al margen de esa consolidación, que puede pasar un poquito más de tiempo. Tampoco veo nada malo. Por debajo de 4,50 se complica el aspecto. Lo que pasa es que por ahora parece que no lo hace mal. Entonces, yo ahí le diría, puede mantener, que llegue a 5, ya veremos. Por ahora, hombre, sería bueno que al menos se acercara al 4,75, por ahí, para ya realmente, oye, pues reiniciar esa tendencia. Y el objetivo lo tiene en 5,33, 5,32, ¿vale? Y sobre el IBEX, pues lo que he comentado antes. Es decir, está para, bueno, para estar alfistas, lógicamente. Es verdad que si estamos fuera, a lo mejor yo me esperaría a ver si hace un 11,500, ahora con, bueno, si vuelve a aparecer la volatilidad, ¿vale? Preguntaba por estrategias, pues yo le diría, oye, a lo mejor intentar buscar un 11,500 con un stop en 11,200, cosa así, un 3%, y de stop. Y a ver si por ahí hiciera el suelo, ¿no? Y luego ya pues continuase subiendo, ¿no? Hasta el 12,100, 12,200 sería, yo creo, un buen objetivo de aquí a final de año, incluso a lo mejor un poquito más alto. Pero bueno, por ahí, ¿no? Entonces, pero yo iría mirando largos, ahora bien, aprovechando una corrección de corto plazo.